Música Le caliente estoy, que sabroso estoy, que calamidad no tengo pa' tomar Le caliente estoy, que sabroso estoy, que calamidad no tengo pa' tomar Soy sabroso, como te siente Richie, sabroso Soy caliente, soy sabroso, soy caliente señores estoy caliente señores estoy prendido en fuego dice pon y se espera estamos calientes pero estamos frescos porque ya va a entrar una pista no estamos calientes estamos calientes por eso estamos calientes porque se mueve el peso se mueve la bebida la comida la alegría bueno así como te fascina el frito de navidad si te fascina este programa que te da la alegría cada sábado cada fin de semana favorita un aplauso para esto y los muchachos y todo el mundo por aquí hoy vinieron todos aquí y que yo voy a ver esa amiga mamá que estáis en ese televisor porque recuerda que tú siempre da o sea promociona el programa antes de salir y claro entonces son muchachos bien esa fotografía de ay papá yo voy para allá a ver a ver a personal como yo soy ahora yo voy a andar con un fusel en la mano y vaya en este tiene cuatro mujeres ay 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 también este soltero quien más está soltero aquí esto a ese me gustó que tú hiciste soltero no me va a decir no de que yo cuatro o cinco o seis mujeres a las demás papá yo estoy acabando ni hay papi en champú ay y Karina la querubina mandó un besito un abrazo para todos nosotros para el mundo para mí para los niños para todos que no se han perdido lo tiene grande ese corazón para darle amor a todo el mundo aaaah 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 aaaaaah aaaaaaah aaaah aaaah Con la información de Karina Y tú la estiminas ahora Bueno señores, el aplauso para este bello programa Que se llama Ahorita te digo El mejor programa de la televisión De Santiago y del país Y del país, y a nivel internacional Mire, Karina lo que es Guila tiró un video Pero ya usted sabe que el video más bello Ahí sale ella con su faldita corta Así de decir Ay papá No me digas nada Es plaquita pero en otro lado No, ella lo tiene finito Es plaquita que está así Y sale con una faldita por aquí Y con cuatro chicas Con faldita por acá Ya no hable más Mejor no vamos para la reflexión Que nos están esperando ahí Porque están locas por esta reflexión Ay si es preciosa la reflexión como siempre Así que señores, sin más preámbulos Nos fuimos con Ahorita te digo Yo vengo de la montaña De mi cabaña Que alegre estar Y a mis amigos Les traigo flores De las mejores de mi rosal No, no 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 no��